¿Qué es donde realmente sello hasta ahorita que digo? Sin embargo hay otra cuarta dimensión, que por cierto, la primera dimensión es de larga, y la segunda dimensión existe perpendicular a esta dimensión larga. Es decir, no es solamente en diagonal, sino en perpendicular, esto es el ancho. Tengo que apurar porque no están en las piernas, es la falta de ejercicio. Puedo entonces encontrar otra tercera dimensión perpendicular a estas dos, que es el alto. Perpendicular significa que este ángulo en realidad es de 90 grados, porque aquí lo tuve que dibujar diferente porque está en perspectiva. Este ángulo no está dibujado a 90 grados, pero si lo quiero, si lo puedo hacer a 90 grados. Aquí está, perpendicular, perpendicular, perpendicular. La tercera dimensión es perpendicular a estas dos, ahí está. Este ángulo no lo dibuja de 90 grados, porque es una perspectiva de tres dimensiones reducidas a dos, a un mundo plano. La tercera dimensión es perpendicular a 90 grados de la primera y la segunda. Ese fue el alto. Puedo ir y regresar. Ahora, hay una cuarta dimensión, de la cual solamente tengo una vaga idea, que debe estar a 90 grados de estas otras tres dimensiones. ¿Para dónde? No la veo. No la puedo ver, aunque experimento sus efectos. Alguien dirá, doctor, ya se tomó no sé qué. No, yo no fui, fui a Albert Einstein. Ese joven, saludo de la secundaria que veo, estoy con trabajo, se graduó y que no conseguía trabajo, y empezó a trabajar en la oficina patente de Zulich. Y fue ahí donde hizo toda esta reflexión. Entonces, ¿cuánta dimensión es el tiempo? Así como la partícula bidimensional vive atrapada en una dimensión y de ahí no puede salir, y solamente se puede desplazar adelante y atrás. Aunque exista el ancho y el alto, pero no lo puede experimentar. Y el terraplandeo se puede desplazar en el área, en la superficie, pero aunque exista esa dimensión, no la puede experimentar. Yo estoy atrapado en tres dimensiones y puedo sentir los efectos de esta cuarta dimensión, aunque no la pueda ver. Porque al estar atrapado en esta cuarta dimensión, no puedo viajar más que en el sentido, en un sentido, en el sentido hacia adelante del tiempo. Aunque le haga yo así, no puedo regresar en el tiempo. Sí, cuesta trabajo entender. Y es más, yo no, ¿no? No me tuve por misógino, todo lo contrario. Pero la naturaleza es así, quizá por eso sea la naturaleza. Un amigo decía, decía, el medio oficial me dice, es que a las mujeres no hay que querer, no hay que entender, a las mujeres no hay que quererles. Esta parte de la física es la física. Separe este sentido de la naturaleza de formación. Porque esta parte de la física hay que quererla, no entenderla, porque está medio complicado. Sí se puede entender, pero hay que ir un poco más allá. tendríamos que meternos a revisar un poco más herramientas de matemáticas que nos permitan entender la secuencia de razonamientos matemáticos que llevan a esto. Que no tiene mucho sentido, porque además se nos está acabando el tiempo. No podemos dejar más en el sentido, no podemos regresarnos al inicio del trimestre, así es que mejor apoyemos. Bueno, entonces, ¿esto por qué lo mencioné? Porque efectivamente, preguntado por el agujero negro, que fue lo que me hizo llegar a tener que hablar de esto con mayor detalle de lo que ya lo habíamos mencionado antes, es que no solamente una gran masa de materia como en un agujero negro provoca modificación a la materia que está alrededor de ella, o de él, vamos a decir. Aunque no sé por qué dice un agujero negro, debe ser una agujera negra, porque es una estrella muy grandota, no es un estrello. Un agujero negro es lo que queda, o la que se forma después de una estrella muy grande, sufre ahí transformaciones, debido a esta gran cantidad de masa. No solamente jala a la materia, sino que jala a la luz. A pesar de que la luz, a pesar de que la luz, todas las evidencias experimentales muestran que no tiene masa. Por eso digo que lo que vemos aquí, en esta lámpara de Tesla, no son los electrones que salen del tubo de rayos cátodos, bueno, del cátodo, hacia el ánodo de vidrio. No. Esa lucecita azul, ese rayo azul, no son electrones, lo que estamos viendo. Son las huellas del hombre visible. Las huellas se ven azules. Al electrón no lo puedo ver, pero puedo ver el efecto que provoca en el aire que está en el camino de los electrones del cátodo al ánodo. No puedo ver los electrones. Pero al igual que cuando calentamos la mina de grafito, bueno, le hicimos pasar corriente eléctrica a la mina de grafito. Se calentó, y se calentó tanto que emitió luz roja. En un momento era casi blanca la luz. Empezó a emitir aquí y luego el naranja y luego el marido y quizá le hicimos un poco más de alguna de estas y por eso la vimos casi blanco. Ya no había de emitir blanco el carbón cuando se quema. Lo que estamos viendo es el efecto de la corriente eléctrica en la materia del ánodo de carbono. Ya tanto el átomo propuso la existencia del átomo formado por cosas positivas y negativas. No sabía exactamente cómo. Rutherford Rutherford o no Rutherford que ya sabía que existían los electrones o los rayos catódicos que se descubrieron por gente que hacía tubos que ponía un eléctrico a todo un lado un lado del otro y hacía pasar electricidad a través de de lo que metían en ese tubo. Como estas lámparas tienen ahí un gas que al pasar la corriente eléctrica interactúa con los átomos de ese gas y esos átomos algo les pasa y emiten luz. ¿Bien? Bueno también también lo que se puede observar es cuando se ha eléctrico que también ya lo había mencionado cuando uno pone un imán muy fuerte con una gran fuerza magnética cerca de ese tubo de rayos catódicos el rayito se desvía quiere decir que el rayito de luz que es provocado por los electrones es atraído por el magnetismo y de lo que dijimos que esos rayitos que provocan la emisión de la luz son negativos porque salen del cátodo entonces mientras que Dando me imaginaba que el átomo estaba formado por cosas positivas y negativas que metían esas negativas podían salirse en un tubo de rayos catódicos por ejemplo podían no verse cuando se produce corriente eléctrica de alguna manera estas cosas como que se salían eso fue lo que puso una evidencia de la invención del tubo de rayos catódicos bueno Rutherford lo que encontró es que en realidad estas cosas positivas y negativas no estaban homogéneamente distribuidas dentro de un átomo sino que las cosas positivas estaban todas acumuladas en el centro mientras que las negativas estaban por acá alrededor en una especie como de nube difusa por eso mencionamos que parece que la materia está considerando el volumen que ocupa y la materia estando concentrada en un punto muy reducido de volumen la mayor parte del espacio que ocupa un átomo y por lo tanto sus conjuntos estaría vacío casi estamos vacíos bueno eso lo siento como en la tarde cuando ya me salió y ya pasó siento un vacío ¿dónde es ese? es este vacío de la baja densidad muy baja densidad en la mayor cantidad del volumen que ocupa la materia pero sin embargo en los tubos se hace evidente que estas cosas negativas de alguna manera se salen algo que se observó también a finales del siglo XIX estamos ya llegando al siglo XX finales del siglo XIX es que esto se podía producir se podía producir corriente eléctrica es que salían cosas con carga negativa y se fueran a un conductor cuando la luz interactúa con algunos materiales cuando la luz ilumina algunos materiales se produce una corriente eléctrica de electrones bueno hay evidencia tenemos evidencia de eso es cierto ya les mostré antes mi lámpara esta esta lámpara no es una lámpara de las desafortunadamente no hay nada en cualquier lado que hayan de meterlas en todos lados esta lámpara tiene una lámpara un emisor de luz igual igual que esta flama que es gas butano o propano uno de los dos le pongo una chispa y entonces provoco que cuando se le agarra una mala pura llave no veo el gas el gas sería la materia con sus partículas que estén negativas juntas ahí no lo veo no lo veo aunque puedo ir como fluye sin embargo cuando le pongo le hago que interactúe con una chispa una fuente de calor veo que emite luz por cierto hay una cosa interesante la ven ven la luz déjenme apagar a los ojos estoy en esta posición ven la luz ¿sí? contesten si no no la ven digan no entonces abran los ojos no no la veo me voy a ir a la mitad del sonor ¿la ves? ¿la ves? ¿la ves? no la veo porque está bien por otro lado ¿la ves? están ustedes a diferentes ángulos allá la ven ¿la ves? están a diferentes ángulos de la fuente de emisión de luz ¿en qué forma se distribuye la luz que sale de aquí? ¿es una línea? ¿es radial? ¿sale en dirección radial desde el centro hacia los lados a entre 160 grados ¿correcto? quizá podamos decir entonces llamar a esto tomate el centro de la luz gracias a esto podemos llamarle lo voy a salir acá emisión radial de luz emisión radial de luz a diferencia de lo que es un láser ya vimos que un láser no podemos ver la luz roja salvo cuando se refleja en algún objeto o cuando dispersa la luz como en el efecto tíndale no traje láser trae una aparita que por cierto bueno es el diodo emisión de luz de esta aparita que también es pluma que se parece un poco más al láser que al encendedor ¿ven la fuente principal de luz? no exactamente estaría bueno aquí están viendo el reflejo ¿correcto? sin embargo también es una fuente radial una fuente radial porque aunque está aunque la mayor cantidad de luz sale vamos a decir colineal a la posición de la pistola la lámpara ustedes ven aquí parte de luz verde porque está un objeto verde encapsulando esta lámpara ¿bien? entonces la emisión radial es muy común por eso es tan interesante la invención del rayo láser ¿láser? ¿qué significa rayo láser? o láser ¿qué significa láser? se escribe por cierto así L A S E R no con Z como por ahí lo ponen con doble S esas ya son cuestiones publicitarias esto significa light amplio fabio estimulado la ¿cómo es que rayo láser? estimulado l de emisión aquí sí son doble S creo que sí si no me equivoco mi inglesa es que me le falló y radiation radiation ¿pero qué es que es? luz amplificada por estimulación por estimulación de emisión de radiación la radiación es la producción de luz la radiación es la producción de luz inicialmente de luz ¿puedo lo estimular para que se produzca luz? ¿cómo lo puedo hacer? pues me trae este encendedor por última vez ¿cómo? aquí hay un gas bueno aquí hay un líquido si hago la válvula cambia la presión y entonces se transforma en gas si no lo estimulo sigue siendo un gas que no veo ándele tú eres muy bueno córrele tú puedes sí se puede sí se puede lo estoy estimulando ponte las pilas tampoco funciona ¿qué tengo que hacer yo para que emita luz? lo estimulo con un chispazo si vieron las chispas incluso ¿no? voy a hacer las chispas sin apretar la válvula bueno ahí está si la vieron se produce por fricción entre dos sólidos una piedra y otro y un metal ¿correcto? se produce fricción se produce calor en fragmentos de la piedra y ese calor interactúa con el gas y produce la luz ¿bien? ¿qué son esas chispas? ¿qué son esos estímulos? aquí el estímulo es una pila una batería de litio el cual está con otro metal y está produciendo una fluencia de potencial una corriente eléctrica que pasa a través de Dios en mis ordenos y entonces ve la luz azul por cierto ¿de qué color se ve la luz del encendedor del plasma de Mutano? se ve amarillo ¿no? se ve amarillo anaranjado por aquí por aquí está el gargantano bien el gargantano está más o menos correcto pues tengo la visión de luz estimular estimulando para que evita luz ¿por qué? y está diciendo bueno ¿por qué eso sucede? ya la verdad cuando la luz interactúa con algún metal de hecho aquí lo que tengo es una placa metálica que tiene algunas características luego las vamos a ver esta lámpara si tiene una batería una batería de litio también por cierto y emite luz cuando cierra el circuito con esa batería de litio y se produce corriente eléctrica que pasa por también esta esa lámpara es un diodo en mis ordenos pasa por el diodo un poco más blanca que la luz de este este es un diodo diferente este es más bien azul el de la lamparita de la pluma y el otro es más blanco este es más blanco el de la lámpara grande esta es un poco más intensa parece que el potencial eléctrico de esta lámpara sería mayor que el de este esta es la luz más más tenue ¿qué otra diferencia hay? si bien esta tiene una batería de litio y la dejo así prendida funciona no hay un momento que se va a descargar tiene esta placa metálica la cual ven aquí la luz que emite está pasando algo con ella ya sigue metiendo luz ¿no? la placa metálica la puse yo hacia la pared no hacia la ventana la voy a girar hacia la ventana ¿por qué prendí la luz del salón? ah ¿qué está sucediendo? la puse junto a la ventana donde llega la luz del sol la puse a demanda en directa y ¿qué está pasando con la lámpara? igual a la ventana la puse a la ventana va a llegar la puse a la ventana mira